Cuidar gallinas, ordeñar vacas y criar cerdos sería parte de los trabajos que harían las personas con discapacidad en Pérez Celedón, si se concreta un proyecto ambicioso que presentaron. Se trata de una granja autosostenible, una propuesta que fue presentada por el Movimiento de Vida Independiente al Consejo Rural de Desarrollo Territorial del Cantón y que a su vez los analiza en conjunto con el Instituto de Desarrollo Rural. La intención es buscar opciones de empleo para las personas con discapacidad. Ese proyecto que se está gestando es de una granja autosostenible, es un ecosistema donde todo se aprovecha para otra área de producción y es para dar trabajo a personas con discapacidad y sus familiares. Esto porque sabemos que primero que nada la discapacidad es cara y también tiene un impacto fuerte en lo que es el núcleo familiar. Entonces este proyecto trata de dar trabajo a, como ya lo dije, a personas con discapacidad, así ellos van a poder generar sus propios ingresos y también a sus familiares que se han visto impactados de una forma u otra por la discapacidad. Como parte del proceso esperan contar con una propiedad para arrancar. Para ello ya se visitaron algunas fincas en las cuales podría funcionar. El asunto es que para qué se puede decir qué es lo que necesita la propiedad, pero el INDER por una cuestión de contratación pública, digamos, no puede decir esta propiedad. Entonces ya se han visto varias fincas en distintas zonas que cumplen con las condiciones y estas son las que se van a proponer al INDER y ellos dirán cuál resulta mejor para ellos. Entonces la ubicación en el momento no se tiene. Ya el proyecto está presentado, ya cuenta con muy buen ambiente en lo que es la comisión que revisa los proyectos, pero, ajá, el Consejo Territorial exactamente, pero todavía no se ha establecido un lugar exacto. La intención es tener de todo tipo de animales, pues quieren involucrar tanto a las personas con discapacidad como a sus familias. Y ahí lo curioso, porque sí son todo tipo de animales, porque como habíamos dicho, son las personas con discapacidad y sus familias. O sea, no solamente la persona con discapacidad va a estar trabajando estos animales. Y al fin de cuentas, por ejemplo, para ordeñar una vaca, ¿qué se necesita? Estar sentado. Una persona en una silla de ruedas podría ordeñar una vaca si tiene tal vez alguna forma de transportar el producto, ¿verdad? Entonces la idea es buscar formas de que la persona pueda estar trabajando y en las labores que definitivamente no pueda, va a haber personas con discapacidad que van a estar viéndose beneficiadas con empleo también. Esta es una iniciativa que hasta donde conocen no existe en el país. Yo creo que nosotros hemos sido mucho de que se nos ocurren ideas y tratamos de buscar la forma de hacerlas. Y esto fue uno de los proyectos que mi compañero Luis y otros gestaron y ya se está viendo como una realidad cercana, por lo menos. La intención es que sea aprobada por el Consejo Territorial y ponela en marcha lo antes posible.